Fiji Magic Mike Miran que soy un loco Cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandaste a vos Donde me dices yo te quiero y ya te exiraño Parezco adolescente pues me la paso todo el día nomás pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Yo aprenderé a vivir sin tus besos, tu voz, tu sonrisa y el aroma en tu piel Yo aprenderé a vivir sin tus besos y a ver el fracaso de un amor que no fue De un amor que no fue Aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz A hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer Aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí Que ya no eres mía, que ayer te marchaste y no vas a volver Aprenderé a vivir sin ti, mi amor Yo aprenderé a vivir sin tus besos, tu voz, tu sonrisa y el aroma en tu piel Yo aprenderé a vivir sin tus besos y a ver el fracaso de un amor que no fue De un amor que no fue Aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz A hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer Aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí Que ya no eres mía, que ayer te marchaste y no vas a volver Aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz A hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer Aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí Que ya no eres mía, que ayer te marchaste y no vas a volver Aprenderé a vivir sin ti, mi amor Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes de donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las doy Y yo no sé si en verdad tú me querías O que por nada solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta yo me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido Por el que no vienes, ¿en dónde estás? Me dolió tu traición, no lo voy a negar Yo le busco por ti ¿Quieres cuánto me dio saber que me engañaste? Me dolió tu traición, no lo voy a negar Yo no sé cómo sobrevivir, de milagro estoy aquí Verte aquí me sorprende Como es que te atreviste a mi puerta a tocar Que no te da vergüenza ¿A poco piensas que te voy a perdonar? Las lágrimas que traes ya no van a poder a mi mente cambiar Si tú fuiste quien dijo el adiós que me dio Me extraña que ahora vengas pidiendo perdón Disculpame no puedo Ya lo tuyo está muerto Con permiso me voy No quieras detenerme No quisiera ofenderte Eso aquí terminó Eh, maquinaria, compadre Vámonos, ronquillo Ay, ay, ay El amor que juraste fue Simplemente una mentira De aquellas que duelen De las que lastiman Que te dejan en la soledad perdido No te tienes que disculpar Solo sal por donde entraste Que bien que jugaste Que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma Y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna Y me atormente esta canción Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito Y energía norteña Necesito oír tu voz Para poder vivir En este mundo vacío Que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar Tu decisión Pero tu maldito orgullo Pudo más que yo Te alejaste sin siquiera Darme una razón Solo un triste adiós Todo nuestro término Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo En esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra Amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya Por el resto de mi vida Te recordaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!